A ver mis amigos Aquí ya está pintado El tele puesto Como quedó aquí el open Texturiado, pintado El béisbol Buen torsillo El aire acondicionado Estaba aquí A ver si lo muestro de más lejos Le estoy dando otra mano ya Tercera mano porque era un color Bien oscuro Allá es donde estaba el aire En este punto En esta parte de acá si Ya lo pasé a la ventana Van a querer una luz allí Otra por allá Otra aquí Y aquí donde está marcado Son cuatro luces Que lo voy a instalar acá En este cuarto Quieren más iluminación Dicen Aquí están estos agarraderos Para que colguen una hamaca De aquí Hasta allá Pueden colgar una silla acá En la casilla Y aquí un pasillito Que voy a pintar Esta puerta que instale aquí La moví para De allí Para acá Y aquí entramos A este otro apartito Que hice Una ventana ya Para ver los vecinos Y ahí está el otro aire Lo coloqué aquí Aquí ya se ve para La propiedad De aquí Están unos Tres cheos pequeños Y el closetcito Que está allí Y aquí Hice un open arriba Para el aire Y aquí Y aquí La parada De acá Esa instalación Está Hice otro open ahí Para poder subir Para arriba Lo mismo Lo mismo acá Ya está el béisbol Todo acá Determinado Venimos acá otra vez El cuarto Todo esto Lo voy a pintar De blanco Todo lo café Como se van a ver Está bien oscuro Todo esto Lo voy a pintar De otro color También Estas paredes Y acá Y regresamos Acá Al Si les gustó Este video Darle like Compartirlo Y suscribirse A mi canal Les voy a agradecer Mucho Y Comenten Que les pareció Y activen La campanita Para que les lleguen Notificaciones De nuevos videos De nuevos videos Que yo suba Gracias Cuídense Adiós Y los vemos En otro Próximo video Que les voy a estar subiendo De otro trabajo O ya sea Del terreno Cuídense Saludaditos A todos Adiós